Representa la paz, ardoría, alegría, felicidad, así como hoy, Isildo García y Rosa García. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gapi Marana! ¡Gapi González, Javier López! ¡Que viva la paz en el fútbol estero! ¡Viva la vida, minuto, minuto, segundo, segundo! ¡Gapi González, Javier López! ¡Gapi González, Javier López! ¡Viva la paz en el fútbol estero! 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 Esa marcha está muy blanco Don Bigotor Y Susana con trenes esta noche Va a esta marcha para la vista En cadena Guadalupe Roca Siempre contigo Superóndico de Agosto Todo Chanchihuahua presente Sí señor Chanchihuahua, Puebla Vamos a ver Chanchihuahua Sí señor Para Placisto, Quibeles y Soledad Chegua Vamos a ver gracias esta noche José Luis Sánchez y Lina Bote Esta noche para Gómez y Juan García Para Celia Cecilio Col Nos da la Bambina Col presente Escúchalo No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.